Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes, en el que, dentro del tiempo ordinario en el que nos encontramos, hoy hacemos memoria de dos grandes pastores, los santos Cornelio, Papa y Cipriano, Obispo de Cartago. Ambos fueron martirizados en el siglo III. Cipriano de Cartago fue uno de los grandes pastores de la Iglesia africana, que era una de las iglesias más fuertes, más vivas en los primeros siglos del cristianismo. Fue uno de los grandes defensores de la unidad de la Iglesia. Él escribe el que seguramente sea uno de los primeros tratados sobre la unidad de la Iglesia, sobre cómo esa unidad se funda en el bautismo que Cristo nos ha concedido. Por eso, hoy que hacemos memoria de estos grandes pastores que derramaron su sangre para dar testimonio del nombre de Jesucristo, podemos encomendar también a todos aquellos que sufren persecución por causa del nombre del Señor, que sufren persecución por causa del anuncio de la verdad, para que el Señor, igual que a Cornelio y a Cipriano los mantuvo fieles, les ayudó a perseverar, también lo haga hoy. Vamos a comenzar poniéndonos en presencia de Dios y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kirie Eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe Eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kirie Eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo como abnegados pastores y mártires invencibles a los santos Cornelio y Cipriano, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y en la constancia para trabajar con empeño por la unidad de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, ruego lo primero de todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos, este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Todos. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalos siempre. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Aleluya, 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 Aleluya. Tanto amo Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. Señor, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados se encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Sorprende como San Pablo, ante una situación de inestabilidad social, política, como aquella en medio de la que vive Timoteo, lo que le ofrezca como consejo, la mejor idea que se le ocurre, es decirle, en primer lugar, que pida por los gobernantes, y en segundo lugar, que confiese su fe. Con gran libertad, con gran sencillez, también podríamos decir, cuál es la aportación que el cristiano puede ofrecer en tiempos difíciles, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la familia, en tantos distintos ámbitos de nuestra existencia. ¿Es solamente esperar las buenas decisiones de los hombres? ¿Es solamente esperar que algunos acierten a la hora de resolver los problemas que surgen? Dice San Pablo, no, lo primero es pedir por ellos. Lo primero es pedir por ellos. Y se lo dice a Timoteo, que es el obispo de la comunidad a la que está escribiendo. Pero, para ayudar a esta oración, también dice, es necesario confesar la fe. Nosotros creemos en un Dios que es uno y único, también es el mediador entre Dios y los hombres. Así dice San Pablo a Timoteo. Es decir, solamente hay uno que nos ofrezca la salvación, y ese es Dios por medio de Jesucristo. Y por lo tanto, como a veces pensamos que para evitar conflictos, que para no complicar más las cosas, para no enfadar a un padre, o a un hijo, o a un amigo, es mejor diluir la fe, es mejor disimularla, es mejor esconderla hasta una situación más oportuna, pero, San Pablo advierte de que no es así. Para encontrar una solución a una dificultad en casa, en nuestra ciudad, en cualquier ámbito de nuestro ser, lo mejor es saber que para resolver las situaciones, para afrontarlas correctamente, para afrontarlas en su orden propio, conforme a la naturaleza de cada cosa y de cada persona, conviene levantar la mirada y confesar la fe en Dios. Porque esto, lejos de hacer menos libres a los hombres, lejos de condicionarlos, lo que hace es que puedan ser más libres todavía, porque se les da a conocer la opción de la verdad. Dios es el creador y ordenador de todo lo que existe. Podríamos pensar lo mismo a un nivel pequeño, podríamos pensar a un nivel que podríamos llamar microscópico, las situaciones que suceden dentro de mí, en el ámbito de mi persona o de mi familia, de los círculos más pequeños de mi existencia, o podríamos pensar en un ámbito más macroscópico. Situaciones sociales, laborales, en ellas, además de pedir por aquellos que tienen que tomar las decisiones, está bien confesar a Dios como el que está en medio de nosotros. Está bien confesar a Jesucristo como aquel en el que nosotros creemos, como nuestro Salvador. Porque si quitamos la referencia a Dios de las cuestiones importantes de cada día, el mensaje que estamos comunicando es que en realidad Dios no es necesario. Dios no es para tanto. Dios no es más que una manía que algunos de nosotros nos ha dado. En el momento en el que yo quito la referencia de Dios de mis relaciones con mis amigos o con mis familiares, en el momento en el que llegan las fiestas importantes de la vida de la Iglesia y yo decido no celebrarlas para no molestar a otros en mi familia, el mensaje que estoy comunicando es que realmente la presencia de Dios está, pero no pasa nada si no está. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine de tal forma que podamos darnos cuenta de cómo en todo momento tenemos que pedir por los que tienen que tomar las decisiones, pero en ningún momento podemos evitar hacer presente a Dios en medio de los demás. Si nosotros lo aprendemos así a lo grande, tendremos que hacerlo también a lo pequeño. Y damos al Señor que nos ayude a que en el día que hoy ha comenzado, en este día en el que nos encontramos, también nosotros seamos capaces de pedir por los que toman las decisiones y de poner a Dios y a Jesucristo, su mediador, en medio de nuestras decisiones. Presentemos nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre. Por los pastores y fieles de la Iglesia, para que sus vidas sean testimonios de fe y estén dispuestos a confesar a Cristo con su sangre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les obtengan la conversión y puedan unirse a ellos en el Reino Eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sometidos a prueba y los perseguidos, para que la fuerza del Señor, que hizo triunfar la debilidad de los mártires, les dé también a ellos valor en su tribulación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que, lavados en la sangre del Cordero, seamos contados entre los elegidos y con los mártires participemos del Reino Eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, la oración que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias.